mi gente yo soy dinámico santi para mí es un honor poder participar en la inauguración de la primera tienda física de la importadora y exportadora caribbean global del empresario dominicano rigoberto muñoz está esta tienda física que se está inaugurando hoy está ubicada en el populoso sector de tetuán en el barrio cuatro caminos en la calle alvarado número 13 señores aquí habrán productos todo producto dominicano todo producto que te que tú anhelas tener y que no puedes aquí lo puede tener saludos una empresa radicada en españa en muchos años estamos importamos productos dominicanos tamaltas cosas son es las especias le damos servicio la diáspora dominicana aquí en madrid y en toda europa bueno vamos a la tienda caribe en la calle alvarado y podemos encontrar personas con las que podamos interactuar conmigo porque está yo presidente con todo y con dicha bueno la persona se encuentra y también encontrar productos exclusivos dominicanos que yo me recuerdo que hace 15 casi 20 años atrás aquí había un poco producto dominicano pero era como un punto de encuentro de reunión que era aquí marco con la calle con tantoja y bueno pues era un punto todo el mundo sabía dónde estaba la tienda de marco pues caribe en globa con objetivos queríamos también aportar y dar a conocer en ese sentido que digan la calle alvarado cuando caribe estaba posicionado también la calle alvarado número 13 no solamente con productos dominicanos sino con ideas con informaciones con otros servicios que queremos implementar en un futuro no dejanos pero no contaba con una tienda física no contaba con una tienda física solamente distribuía y dijo bueno déjame acercar un poquito más a la diápora dominicana y puso esa tienda física para que sirva como lugar de encuentro de los dominicanos aquí estamos regocijado ricoberto es un empresario dominicano que tiene cinco áreas cinco años en el área de la importación pero va creciendo de una manera extraordinaria por el trabajo arduo que realiza en todo lo que se propone caribeán es una marca país a nivel de las exportaciones de productos dominicanos en europa señores así que estamos disfrutando de este momento y felicidades y ya ustedes saben señores en la calle alvarado número 13 están todos los productos no solamente república americana sino de latinoamérica ahí ustedes lo pueden encontrar así que el gobierno de sabe felicidades y éxito para gente rd reportó dinámico santo bastante y bueno para concluir con con los productos tenemos gracias a dios innovado con una marca de productos embutidos son marcas propias salami y una jamoneta aquí lo puede ver lo puede ser la misma en las muertas dominicanas criollo es un producto que ha tenido la gran aceptación tanto la la moneta como salario y el queso amarillo y el santo domingo primero un producto muy demandado muy buena calidad la calidad es excelente la gente de público no han dado el visto bueno la aceptación y nosotros estamos contentos poder ofrecer productos de calidad no hay límite así como yo considero que no hay barrera y ser humano tampoco tiene límite nosotros no solamente queremos vender en españa sino vender a todo europa esto solamente es el principio y queremos mirar bastante bien las expectativas son buenas tenemos fuerza voluntad para trabajar y luchar tenemos motivación y tenemos gente buena que nos apoyan y queremos crecer y y y y y y y y y la quintera de arriba es el manchado quintera que cayeron abajo no aparece hay una vez que no aparece la cosa ¿dónde viene el producto? el gasave está el gasave es la ese chiquito que como galletita se pone como mira sacamos este el gasave nos ocupa el propósito eso es lo que pasa usted entonces va a ser parte yo estoy trabajando yo lo traje si él está haciendo datos